No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que tenemos varios asuntos que tratar, varios asuntos interesantes, varios dilemas que hay por ahí en el mundo del obidismo, de los jugadores en general y etc. etc. que hay que tratar, tanto las salidas como las posibles llegadas, como rumores, como etc. etc. Tenemos un poco de todo, la verdad que tenemos un poco de todo hoy y ha habido tres días en los que dos han salido pocas noticias o ninguna y hoy la verdad que han salido bastantes noticias así en general de actualización y nuevas, así que vamos a tratarlas. Para empezar, pues una noticia que me sabe bien, me sabe bien, y es que Rado Vido ha abierto, digamos así, una academia llamada, espérate, Ajua, ¿vale? ¿Dónde es esta academia de fútbol? Pues en Nigeria. ¿Para qué? Pues para formar chavales de Nigeria bajo, por lo que viene siendo la disciplina de la cantera y cómo funciona en general Rado Vido. Es una muy buena noticia, me parece guay, abrir academias en distintos lugares del mundo, hacer colaboraciones en distintos países, etc. etc. siempre son noticias positivas, así que ahí tenéis. Rado Vido ha abierto la academia Adwa, ¿vale? Ajua, ajua, joder, es complicado el nombre. Y ya está, buena noticia. Seamos más internacionales. ¿Qué pasa con el brasileño? Antes de meternos en temas más, digamos así, complicados, pues ¿qué pasa con el brasileño? ¿Qué pasa con Mateus Aías? Pues bien, ha salido la noticia de que en los próximos días se solucionará, pero vamos, los próximos días han sido ya durante la última semana, ¿sabes? Entonces, no sé cuándo se solucionará los temas de visado, porque es así, lo pone así tal cual, un tema de un visado, ¿vale? Que falta un visado, ¿vale? Entonces, no sé cuándo se solucionará, pero dice que en los próximos días. Lo que sí sabemos es que es tema de visado, problema con el visado, ¿vale? Esperemos que venga lo antes posible para por lo menos participar en la pretemporada, aunque sea la mitad de ella, porque es más que importante, ¿no? Y sobre todo la delantera, que necesitamos cuanto menos pólvora, ¿eh? Después, no sé si lo comenté en su momento, pero que lo sepáis, que Steven ha salido del Real Oviedo, después de un larguísimo periodo en el Betusta, incluso participando en el primer equipo, pues Steven ha acabado saliendo del Real Oviedo, se ha rescindido el contrato de Steven, que le quedaba solamente un año, y va a jugar en el Marino del Banco, ¿vale? Para que lo sepáis, simplemente me parece una noticia positiva, porque la verdad es que Steven ya era, siento decirlo así, pero es un poco el sentimiento de la gente en general, ¿no? Era como ya una ficha que era un lastre para el club, era una ficha para, un lastre para el club, era una ficha de la que se quería deshacer ya la gente desde hace incluso un año o incluso año y medio o dos, y siempre es una buena noticia que, bueno, que fluya, que haya más movimientos y que se renueva la sangre de Requesón, Betusta, etc., incluso del primer equipo, ¿vale? Daos cuenta que Steven tenía contrato este año ya con el primer equipo, entonces, si no contaba apenas el Betusta, ¿cómo va a contar para el primer equipo, no? Así que Steven va a jugar en el Marino del Banco, no hay más. Luego, un asunto curioso que ha salido hace absolutamente nada, si estoy grabando esto a las 3 menos cuarto, no, 4 menos cuarto, pues es que la TPA va a dar 3 amistosos de Real Oviedo, el primero, el de Avilés de este sábado, el segundo es el de 31 de julio contra el Lugo y el último contra Ponferraína el 7 de agosto, que me parece que es el último amistoso, así que por lo menos podremos disfrutar un poco de la pretemporada de Real Oviedo, ¿vale? Y luego estos 3 partidos lo dará la TPA, pero el resto creo recordar que los dará el Real Oviedo por Real Oviedo Televisión, así que a lo tonto exceptuando este último partido contra Rayo Majadahonda y el de Betusta, que se transformó en un partidillo de entrenamiento, pues se va a ver la pretemporada, salvo que haya cambios de última hora, se van a ver el resto de partidos, así que, perfecto. Caso Benj, salió esta semana, a principios de esta semana, que como rumor, se corrió un rumor por redes sociales y demás, que al final fue totalmente cierto, y es que Obenj seguramente salga cedido a la segunda división portuguesa, ¿vale? Lo que no se sabía es que era decisión de Obenj, era decisión de Samu, que quería irse para coger más minutos y formarse y tener más continuidad, por así decirlo, en otro club, como cedido. Así que esto sinceramente en la noticia que se le dio en la Nueva España, pues cogió a contrapié al club, porque el club contaba con Obenj, entonces le cogió a contrapié, le pilló por sorpresa y seguramente sí que salga, pero cedido, para que coja más minutos, para que se forme, etc, etc, etc. Veremos qué hacemos, qué hace el raro oído, mejor dicho, con el puesto de Obenj que seguramente se vaya a segunda división portuguesa. Si se lo dan Javi Cueto, si traen a otro jugador, veremos, veremos qué hacen con ese juego, pero bueno, quedaos con la noticia de que Obenj seguramente salga cedido a Portugal, a segunda división. Y ahora es cuando vamos a por dos temas que tienen más controversia, que son complicados, a por el tema primero Ricky y luego Alejandro Arribas. El tema Ricky, ¿por qué es complicado? Pues bien, porque la semana pasada se decía que estaba en la rampa de salida y que esta semana, hoy mismo de hecho, salió la noticia de que el club tenía total confianza en Ricky. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, que el club considera que Ricky está apto, que es válido, que es un jugador, pues que puede jugar perfectamente en el Real Oviedo, pero Ricky tiene un problema y es que no, o sea, que duda, mejor dicho, en que se vaya a ganar la confianza del Cuco Ciganda para tres minutos. Entonces, ante esa diferencia entre que el club confía en él y que él no confía en ganarse la confianza, pues hace que Ricky valore muy positivamente el hecho de salir del Real Oviedo y tener minutos en otro lado. ¿En dónde puede tener minutos Ricky? ¿Dónde puede conseguirlos? Pues bien, un club es el Burgos. Es decir, el Burgos es un equipo que está interesado en Ricky, ya se aprovechó y mató dos pájaros de un tiro con esta noticia, ya que Michu quiere a Ricky para su equipo. Considera también que está más que válido para jugar en segunda división y le quiere en el Burgos con Saul Berjón y etc, etc, ¿no? Al fin y al cabo, puede ser lo que hay, puede ser lo que hay. Entonces el tema Ricky, veremos cómo termina, pero me parece no que va para algo, sino que va a haber ahí dudas hasta el último momento, creo yo. Y ahora respecto a Rivas. Vale, ¿sabéis que Rivas ha rechazado la oferta del Aris de Salónica y que va a regresar al Real Oviedo? Es decir, ha dejado de entrenar tres días para viajar a Grecia, para ver el contrato, para ver qué le decían, etc, etc, y ha dicho que no. Ha dicho que no básicamente porque no tenía garantías de que se le pagase bien o que se le pagase directamente, ¿vale? Entonces al final ha perdido tres días de entrenamiento, pero regresa a Oviedo y va a seguir siendo jugador de Real Oviedo. La duda con Arribas es, ¿va a seguir siendo jugador de Real Oviedo este año? Porque le queda un año de contrato, ¿eh? Le queda un año de contrato a Arribas y veremos. ¿Tiene más ofertas Arribas? ¿Va a estudiarlas? ¿Quiere salir? ¿Quiere seguir saliendo? Ni idea, ni idea. Lo único que se sabe es que de momento va a seguir perteneciendo a Real Oviedo, va a seguir entrenando con el Real Oviedo porque nos pertenece. Entonces, si al final se queda Arribas, pues ya no hace falta buscar otro central. Ya tenemos a Arribas, a Gripo, a David Costas y a Bolaño como centrales. No habría que buscar otro central. Entonces veremos cómo termina todo el tema Arribas. Y ya por último, de los nuestros, a los que pueden ser nuestros durante una temporada, ya que Johnny Montiel, jugador de Rayo Vallecano, es seguramente el próximo en oficializarse por parte de Real Oviedo como cedido. De este chaval me llegan muy buenas referencias. Es un medio centro, un medio apunta, un segundo delantero. Es decir, posición de ataque, de mitad de campo para arriba, que me llegan muy buenas referencias de él, desde Vallecas, desde el español, desde todos los equipos. Desde todos los equipos. Desde absolutamente todos los equipos. Es una futura estrella, una futura promesa que puede destacar y que con minutos en segunda división puede ser muy buen futbolista. Eso sí, puede ser muy buen futbolista como proyecto y como ya como futbolista. Es decir, de rendimiento inmediato. Más que Rubén Reyes no lo conoce nadie porque Rubén Reyes ha estado en el Rayo Vallecano, ha estado él con el Rayo Vallecano. Es decir, al final ¿sabes qué pasa? Que esto puede ser incluso, a ver, el chaval ha jugado pocos minutos, pero este puede ser incluso un caso Ricky en el Rayo Vallecano. Quiero decirte, al final el chaval no juega, se busca la vida afuera. Igual que aquí Ricky. Al final no juega, no cuenta con minutos, no consigue la confianza, lo que sea, se va afuera. Entonces, al igual que nosotros valoramos muchísimo a Ricky, porque es así, nosotros aquí en el Rayo Vido valoramos muchísimo a Ricky, en Vallecas valoran muchísimo a Johnny Montiel y pues eso es lo que hay. Que puede ser un proyecto muy importante futbolista, incluso un futbolista que dé rendimiento inmediato con lo joven que es. Porque es eso, es muy joven. Y tiene un contrato con el Rayo Vallecano hasta 2024. Ya veremos cuando le presentemos, haremos un conociendo a Johnny Montiel y ahí hablaremos más de él. Si al final ficha, claro. O le viene cedido, efectivamente. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido el vídeo sobre noticias, un poco de los últimos tres días, que ha habido muchísimo estos últimos dos días o el último día, es decir, hoy. Y por eso he tenido que hacer un vídeo, me he visto medio obligado. Así que muchas gracias por estar aquí. Ya sabes, suscríbete, activa la campana para que te vayas cuando subo vídeos y déjate un buen like si te han molado las noticias, ¿vale? Y yo me despido. ¿Tengo algo más que decir? Yo creo que no. Y hasta luego, amigos. Ya lo hubiera dado. ¡No hay tregua! ¡Suscríbete, activa la campana el vídeo! ¡Suscríbete, activa la campana, um mundo! ¡Suscríbete! ¡Gracias!